Nala, quiero que sepas que has sido, eres y serás muy especial para mí siempre, siempre Nala. Por eso te voy a pedir que ahora cuando me meta en el agua, me abraces. Sé que puedes hacerlo, Nala, porque algunas veces te he sentido, te he sentido dentro del agua. No sé cómo lo harás, de qué manera, pero cuando me meta en el agua, quiero sentir un abrazo tuyo, Nala. Y me encantaría también escucharte cantar en esta playa, me encantaría. Pero cuando esté dentro del agua, porque dentro del agua se siente todo mucho mejor que en tierra. Es mucho más especial estar contigo dentro del agua. Y ahora me voy a meter, no voy a tardar mucho en meterme. Aunque esté el día nublado, la verdad que se apetece. Se apetece porque está el mar como un plato prácticamente. Y hay una pequeña brisa cálida que la verdad que le da un toque bastante especial al día de hoy. Así que chavales, me voy a meter en el agua. Voy a comprobar si Nala me abraza. Y también vamos a tomar algunas imágenes submarinas para ver si llegamos a captar algo. Guau, chavales, es impresionante como se ve hoy el fondo marino. Ahora lo voy a comprobar, pero antes... Nala. Cuando quieras. Estoy preparado. De momento no siento nada. De momento no siento nada. Estoy notando algo. Estoy notando algo por la espalda. Estoy notando la sensación como si el agua, como si el agua me tomara forma y me tocara. Es rarísimo la sensación. Ahora sí te siento aquí conmigo, Nala. La verdad es que me encanta. Sabía. Sabía que podías hacerlo, Nala. Es guapísima la sensación. Es agradable. Es como si el mar te abrazara. Como si el mar te rodeara. ¿Te gusta abrazarme, Nala? Fijaos. Se ha puesto a cantar. Se escucha lejos, pero eso quiere decir, eso quiere decir que está cerca, que está aquí. Que flipa, tío. Es increíble, tío. Me encantan, Nala. Me ha encantado tu abrazo. Y tu canto espectacular, como siempre. Creo que eso es que le ha gustado el abrazo, porque le he preguntado justo y se acaba de poner, se puso a cantar justamente, había saltado algo. Vamos a tomar imágenes submarinas, chavales, a ver si detectamos algo de actividad hoy, porque está el fondo guapísimo. Y se ha gustado, porque está el fondo guapísimo, y se ha gustado el fondo guapísimo. Y ya está. Un saludo Y ya está. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Fijaos chavales que me he despedido de vosotros y fijaos lo que estoy viendo ahora mismo en superficie Fijaos allí a lo lejos lo que hay Ahí ha llegado una cabeza negra Mira, 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 mira como se... Mira como se acaba de... Acaba de sacar la aleta y todo, tío Mira, mira, mira Ha salido, ha salido, ahí está, tío Ahí está Y encima hay una gaviota encima de él Hay una gaviota encima de esa cosa Otra vez Otra vez acaba de sacar la aleta, tío Gracias por ver el video Gracias por ver el video